Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta sesión clínica del Colegio Mexicano de Otópedia y Traumatología, que como es habitual, siempre buscando la excelencia académica a través de su mesa directiva y a través de los diferentes capítulos que componen al colegio. En esta ocasión corresponde al capítulo de columna que es presidido por el doctor Ismael Cruz González, quien nos va a presentar a los ponentes de la sesión de hoy, a los que también les damos la bienvenida, el doctor Antonio Hurtado Padilla y el doctor José Antonio Canales Nájera, a quienes me honro de conocer y saber que son unos excelentes médicos. Entonces, dejo con ustedes al doctor Ismael Cruz. Buenas noches. Gracias a toda la membresía del Colegio Mexicano de Otópedia que esta noche nos acompaña, muy en especial porque es la primera ocasión que el capítulo de columna va a participar con un webinar dentro de estas actividades regulares que se vienen haciendo dentro de esta nueva labor del colegio para tratar de seguir difundiendo la educación y seguir manteniendo el contacto con la comunidad ortopédica de nuestro país y en especial de nuestra zona metropolitana. Quiero agradecer al doctor Jorge Negrete Corona, quien preside esta mesa directiva y a toda su mesa directiva, por la invitación para participar dentro del colegio de ortopedia en el capítulo correspondiente a columna. Y sin duda, por supuesto, la noche de hoy una situación donde tenemos el privilegio de poder escuchar al doctor Antonio Hurtado Padilla y al doctor José Antonio Canales, quienes son médicos egresados del Hospital de Lomas Verdes, de la UMAE de Lomas Verdes, y que dentro de su formación fueron fundadores del servicio de escoliosis del mismo hospital y posteriormente trabajan en el hospital Raines, pero son fundadores también de la MEDEC, de la Asociación Mexicana de Deformidades de Columna, miembros de la SRS, de la Sociedad de Escoliosis, y que son muy activos en su práctica profesional en esta patología, que hoy nos van a compartir cómo abordarla para nuestra práctica habitual. Dentro de estos webinars que vamos a tratar de hacer un programa muy interesante para toda la membresía, vamos a incluir, como en esta ocasión, patologías de difícil manejo o de manejo muy específico, muy de subespecialidad, podríamos decir, pero también patologías frecuentes, y esto tiene la intención de que haya esa comunicación y que podamos tener el acercamiento con líderes de opinión, como sin duda son el doctor Hurtado y el doctor Canales, quienes hoy por hoy son médicos muy reconocidos a nivel nacional e internacional, son invitados a participar en diferentes foros, y que comparten este entrenamiento tan especializado que han tenido en esta área, y sin duda son apoyo de diversos médicos y diversas instituciones para sus programas académicos, y no solo eso, sino también en la parte asistencial, colaborando con diversos grupos de médicos privados para poder resolver este tipo de patología, que consideramos que es notable que la abordemos, ya que dentro de la escoliosis idiopática, pues es la forma más común, más del 80% de las formas de escoliosis idiopáticas son en niños mayores de 10 años, es decir, en el adolescente, y que la forma de tratamiento también tiene diversas posibilidades, y ellos sin duda son expertos. Quiero agradecerles su participación, y de antemano, pues saber que vamos a disfrutar de este conocimiento que nos van a compartir, y vamos a tener la oportunidad de interactuar con ellos, si tienen algunas preguntas, estamos en la posibilidad de que manden sus preguntas, vamos a tratar de hacer un filtrado para compactar las preguntas de mayor interés, y no hay problema en que podamos en un momento dado intervenir durante la presentación de los doctores para poder aclarar algunas cosas, ya que, pues, ciertamente no en todos los lugares es factible hacer el tratamiento integral de este tipo de patología, pero cada vez el apoyo de las tecnologías modernas nos dan la posibilidad de ofrecer una mejor opción terapéutica a los pacientes, y mejorar nuestra oferta de tratamiento, sin duda, y, pues, con el apoyo de ellos seguramente vamos a tener estos parámetros que son necesarios para tomar en cuenta y valorar adecuadamente establecer un buen diagnóstico y un tratamiento. Muchas gracias a todos, les dejo con la secuencia inicial al doctor Hurtado, que nos va a compartir primero un caso clínico, luego vamos a hablar de diagnóstico y tratamiento, y después vamos a la parte de resolución del caso clínico. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Vamos a... Hola a todos. Como ya mencioné, bueno, darles las gracias al doctor Cruz y al doctor Cisneros por considerarnos para este tema, y, bueno, al doctor Canales también, ¿no? El objetivo de este webinar es hablar de escoliosis idiopática, del adolescente, básicamente, y lo que queremos es abordar el diagnóstico y cuál es la manera en que la tratamos. ¿Cómo lo vamos a abordar? Va a ser... Vamos a iniciar ahorita con un par de casos clínicos que vamos a dejar a la mitad y vamos a empezar con las pláticas y al final vamos a retomar los casos. Y esperemos que a lo largo de la charla, bueno, surjan dudas y preguntas para que las podamos ir contestando. Entonces, el primer caso es un caso, vamos a decir, habitual, como del libro, una paciente femenino, 13 años de edad, que a los 11 años tuvo su primera regla. Y esto es importante, detectan, ella tiene 13 años cuando llega con nosotros, pero fue detectada con esta deformidad a los 11 años. En la exploración física teníamos hombros balanceados, una curva torácica derecha, y no tenía ninguna alteración neurológica en la exploración física, no refería a dolor, prácticamente llevaba una vida normal. Estas son las radiografías con las que lleva. Como menciona, lleva un par de años ya con el diagnóstico, pero bueno, cuando llega ya viene con una curva torácica derecha, que aún es flexible, una sifosis dentro de parámetros normales, ya tuvo su regla y tiene un RISER 3, ¿no? Una madurez esquelética, una curva mayor de 50 grados. Entonces, pues probablemente el tratamiento ideal en este caso sería pensar en una cirugía. Entonces, bueno, habría que clasificarla, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, y aquí surgiría la pregunta que dejo abierta, si debiéramos tomar una tomografía o una resonancia magnética, si eso nos aportaría o no, o nos haría cambiar la idea del tratamiento quirúrgico. Aquí vamos a dejar este primer caso. Y este segundo caso es un masculino, 16 años, detectan la escoliosis a los 13 años. Hago un poquito de énfasis en cuándo se detecta la escoliosis. ¿Por qué no? Porque llegue un adolescente con una escoliosis, aparentemente idiopática, ya vamos a decir que es del adolescente. Tenemos que preguntar desde cuándo, porque si a este paciente le detectan la escoliosis desde los 8 años de edad, pues ya estaríamos hablando de una escoliosis idiopática juvenil y que el pronóstico es distinto a pesar de que ya sea un adolescente. Y este paciente refería que tenía cefaleas frecuentes, no muy importantes, pero que sí era algo que le llamaba o nos llamaba la atención. Entonces, bueno, pues no vemos ninguna malformación en su radiografía, no vemos o no la podemos catalogar como una congénita, es un paciente sano. Entonces, bueno, también tiene una curva alrededor de 60 grados y, bueno, pues pudiera ser candidato a cirugía, también habría que clasificarla y lo mismo. Necesitaríamos una tomografía, una resonancia. Esas son preguntas que vamos a dejar abiertas y esperamos resolverlas a lo largo de la plática. Entonces, bueno, vamos a entrar ya con la primera parte de la plática, que es el diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de escoliosis idiopática del adolescente, bueno, como sabemos, idiopática es que no sabemos la causa y generalmente, pues lo vamos a hacer descartando otro tipo de causas. Entonces, tenemos que tener en mente cuáles son las causas que vamos a descartar y es importante la edad del paciente y, sobre todo, la edad de aparición. Como sabemos, las causas de la escoliosis idiopática, hay muchas teorías, pero básicamente se centran en factores de la columna, intrínsecos y fuera de la columna, ¿no? Evidentemente, no sabemos si es el origen o la causa lo que encontramos en todas estas teorías, pero lo que más desarrollo ha tenido y en donde ha habido un poquito más de consenso es que la escoliosis idiopática tiene un componente genético y que se da porque estamos en bipedestación. En ningún otro ser hay escoliosis idiopática. Bueno, en los animales hay escoliosis, pero generalmente, o son neurológicas, congénitas, pero no son idiopáticas. El ser humano es el único que tiene la causa de escoliosis idiopática. Entonces, estamos hablando, generalmente tenemos un paciente sano. Ya vimos que no tiene ninguna miopatía, no tiene parálisis cerebral, o sea, es un niño o una niña sana y que lo único que notamos, o por lo que van, es por la curva. Entonces, en cuanto a la edad, la escoliosis idiopática se puede dividir en infantil, que es del nacimiento a los tres años, juvenil hasta los diez, y de adolescente después de los diez años y adulto mayor, generalmente, pues se presenta después de los dieciocho años de edad. Entonces, es importante distinguir entre la infantil y la juvenil con la del adolescente. Estas dos escoliosis se les llama de inicio temprano. Y la importancia de estas escoliosis, por un lado, es que el desarrollo de esa deformidad en la columna pues va a tener una repercusión o un daño pulmonar que a la larga sí puede, pues bueno, puede influir en la calidad de vida del paciente. Generalmente, las escoliosis del adolescente aparece cuando ya se desarrolló o ya terminó de desarrollarse el pulmón o los alveolos. Y entonces, las posibilidades de un daño pulmonar son mucho menores. Entonces, eso es un dato importante de tomar en cuenta. Y lo que les mencionaba hace unos minutos, o sea, no porque cuando llegue con nosotros es un adolescente, ya esa escoliosis es del adolescente. Es muy importante saber cuándo inició con esa escoliosis. Entonces, muchas veces podemos, este es el mismo caso, en la parte de arriba, pues esa es una radiografía inicial cuando esta paciente tenía menos de 10 años y la última radiografía es con la que llegó al hospital. Entonces, afortunadamente ella tenía esa otra radiografía y vimos que tuvo una rápida progresión, que es lo que vemos generalmente en la escoliosis juvenil. Entonces, esos son algunos detalles que debemos de tener en cuenta para poder pulir nuestro diagnóstico. En relación a la escoliosis idiopática del adolescente, pues generalmente en números que sabemos que del 2 al 3% de la población tiene escoliosis idiopática. De los adolescentes, el 10% tienen algún grado de escoliosis. Esto quiere decir que uno de cada 10 adolescentes tiene escoliosis, que puede ser muy leve y a veces poco perceptible, pero es un número nada despreciable. Y los pacientes que tienen escoliosis, sus familiares tienen 20% más de posibilidades de tener esta escoliosis. Pues como mencionó el doctor Cruz al principio, el 80% de los casos son escoliosis idiopáticas y del adolescente. Entonces, si bien no es una patología que nos llega todos los días, pues de las que nos pueden llegar lo más probable es que sean idiopáticas y de ahí la importancia de que sepamos qué hacer. El diagnóstico creo que no es difícil porque todos podemos notar una deformidad en la columna. Cuando ya la notamos, pues es que ya tiene un cierto grado de avance esa deformidad. Entonces, los puntos que vemos son el balance de los hombros. Generalmente hay un desbalance de los hombros, que a veces esa es la primera causa por la que nos consultan. A nivel de la columna, pues vemos una curvatura que puede ser a la derecha, a la izquierda, y generalmente hay una compensación con la cadera. Entonces, el diagnóstico, bueno, pues con la pura clínica de verle la espalda, pues lo podemos hacer. Pero también es importante que a la hora que revisamos la espalda, pues estemos pendientes de algunas otras cosas que nos pueden hacer cambiar el diagnóstico. Cuando vemos manchas café con leche o mechones de pelo o abombamientos en el área espinal, pues aunque la radiografía se viera como muy idiopática, pues ya con la exploración prácticamente podemos descartar que esto sea idiopática y más bien sea algo congénito o neurogénico como la neurofibromatosis. Para complementar el diagnóstico, pues lo único que necesitamos es unas radiografías panorámicas de la columna. No en todos lados se puede, pero bueno, pues entre más podamos ver de la columna, aunque sea de T1 al sacro, es ideal. Pero lo correcto o lo que debiéramos aspirar todos es tener una radiografía que incluyera la columna cervical y hasta la pelvis donde pudiéramos ver las caderas para que pudiéramos después hacer una buena exploración. Los estudios dinámicos del paciente con escoliosis idiopática no son necesarios de entrada, sino más bien cuando ya tenemos la decisión de que lo vamos a operar. No es necesario saber si es flexible o no, si todavía no pensamos operarlo. Entonces le podemos evitar esa radiación. La tomografía realmente no nos da mucho más información. Puede ser que si tienes duda en alguna parte de la radiografía y duda si es congénita, pues te puede dar algo de información o si quieres conocer el diámetro de los pedículos, etc. Pero realmente no tiene tanta utilidad. Y la resonancia magnética, bueno, pues tiene sus indicaciones. No es para todos los pacientes, pero sí puede ser un estudio que nos puede dar mucha información en algún tipo de escoliosis. Como les decía, con la clínica y la radiografía, pues nos podemos ir dando una idea del tipo de escoliosis. La primera radiografía que vemos, pues esa es una escoliosis idiopática típica. La segunda, vemos una curva que es como una C, que generalmente eso corresponde a las curvas neurológicas. La tercera radiografía, vemos que es una curva que tiene un ángulo muy agudo, o se tiene, les llaman de radio corto, que tiene una deformidad muy importante en pocas vértebras. Y eso generalmente lo vemos en las neurofibromatosis. Y la última es una curva atípica. Es una curva que va hacia el lado izquierdo, cuando generalmente las curvas idiopáticas son al lado derecho. Entonces, con la radiografía y la clínica, pues podemos ir encontrando el diagnóstico adecuado, ir descartando lo que no es idiopático y llegar al diagnóstico idiopático. En cuanto a la resonancia magnética, pues existen indicaciones. Cuando hay evidentemente alguna alerta en la exploración física, algún dato neurológico, pues hay que tomar una resonancia magnética. Cuando hay dolor de espalda importante, eso también es una señal, una alerta que debemos de tomar, porque generalmente no son dolorosas las escoliosis, eso es algo atípico. Entonces, sí debemos de pensar en una resonancia magnética, una que progrese muy rápido. Y en cuanto a las escoliosis idiopáticas, pues algunas de las indicaciones serían cuando son menores de 10 años, que serían las juveniles, cuando hay dolor de cabeza o dolores de cuello o deformidades en pie. Y en las radiografías, cuando vemos lo que mencionamos, curvas atípicas o canal espinal ancho, pedículos adelgazados y aumento de la sifosis. Cuando quede para nosotros una escoliosis aparentemente idiopática con sifosis, ya nos hace dudar que realmente sea idiopática. Una curva a la izquierda también es una curva atípica, o una curva con un patrón raro, donde no es la S clásica, o que esté muy alta la curva, pues son curvas atípicas, y ahí está indicado la resonancia magnética. La resonancia magnética, pues, ¿qué es lo que vamos a buscar? Generalmente, es importante que podamos visualizar la fosa posterior. ¿Por qué? Porque las mayores malformaciones que vamos a encontrar es la malformación de Chiari, que es el descenso de las amígdalas, que se acompaña muchas veces de syringomelia, y otra de las comunes que vemos es médula anclada. Entonces, es importante tener esos diagnósticos en mente, qué es lo que queremos descartar con la resonancia magnética. Entonces, ya casi para terminar, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Una buena exploración de nuestros pacientes, verle la espalda, ver si esa columna está balanceada, y acompañarlo con una radiografía. Aquí es, o sea, esta paciente, pues, es niña, curva torácica a la derecha, flexible, Adams positivo, y con una radiografía sin malformaciones congénitas, pues, prácticamente, pues, hacemos el diagnóstico de que es una escoliosis idiopática. Aquí, pues, ¿qué nos llama la atención? Tienen manchas café con leche, tiene una curva distrófica, y vean aquí en la resonancia magnética esas alteraciones. Entonces, aunque tiene escoliosis y tiene una curva derecha, pues, hay varias cosas que nos hacen pensar, sin grandes estudios, que esta no se trata de una escoliosis idiopática. Entonces, para concluir, yo creo que para hacer un diagnóstico adecuado, pues, como todo, ¿no?, la historia clínica, es importante saber cuándo se detectó la escoliosis, hacer una exploración física, descubriendo bien toda la espalda, y un examen neurológico, y acompañarlo con unos buenos estudios de imagen, que básicamente lo que necesitamos es una panorámica de columna AP y lateral. Y, bueno, yo hasta aquí ahora le voy a ceder los micrófonos al doctor Canales. Déjenme quitar la pantalla para que... No sé si hay alguna pregunta, Ismael, o algo. Sí, de momento, aquí me hacen llegar algunas preguntas. El estudio obligado para hacer el diagnóstico de primera intención en el consultorio, cuando llega el paciente, además de la radiografía panorámica, ¿estaríamos obligados a pedir una tomografía de primera intención? ¿O con la radiografía panorámica es suficiente? ¿Y qué mediciones son las más importantes que vamos a hacer con esta radiografía panorámica? ¿Canales? ¿Quieres contestar? No, no, esto es tu tema. Lo que necesitamos siempre es una buena radiografía de la columna, panorámica de la columna. Con esa radiografía, bueno, pues vamos a ver las características de esa curva. Utilizamos el método de Cobb o el ángulo de Cobb para medir la curva principal y las curvas compensatorias. Y en la lateral, pues es muy importante medir la sifosis torácica. La sifosis torácica generalmente en la escuelos idiopática se pierde, se aplana. Cuando tenemos aumento de esa sifosis, eso ya es una alerta, que eso no es lo habitual. Debemos de tomar en cuenta también en la misma radiografía, ver la madurez esquelética de la paciente. Y con eso, en la exploración física, yo creo que es suficiente para hacer el diagnóstico. La tomografía nos puede servir si en alguna, si la radiografía tenemos dudas, si esa vértebra está acuñada o es una hemivértebra, o si notas que hay alguna cuestión como de fusión, usted puede ayudar a descartar una escoliosis congénita. Y te digo, pues, o sea, obviamente todos los estudios te van a dar más, una tomografía nos va a dar más información. Pero no sé si quiere uno saber de qué tamaño son los pedículos, etcétera, para planear su cirugía. Es válido, pero yo creo que no es tan necesario. Si tenemos un paciente que ha tenido unas radiografías previas y es muy común que le hicieron, le hicieron algunas radiografías en un momento, una radiografía panorámica y los papás vienen con la intención de saber un seguimiento porque de primera intención se les ofreció el uso del corset de manera intermitente o no se les ofreció ningún tratamiento más que alguna forma de terapia física y seguir monitoreando al paciente. ¿Con qué frecuencia recomiendan ustedes que debería hacerse una segunda radiografía panorámica o con qué tan necesario se vuelve tener una vez que se hace un diagnóstico inicial y que hay una curva de a partir de cuántos grados estamos obligados a, en tanto tiempo, tomar una nueva radiografía panorámica? Y si nos pueden hablar un poquito más de estas herramientas tan novedosas que hay ahorita con todos los programas donde podemos disponer de métodos de medición y que podrían hacernos más fácil este monitoreo y también el diagnóstico inicial con más certeza de los grados que tenemos. Cuando dices, no, pues este paciente lo tengo que ver más estrechamente porque está con más de 40 grados o a este paciente solo le tengo que dar un seguimiento porque es una escoliosis que está completamente diagnosticada bien clínicamente y radiográficamente que es idiopática y que no tiene mayor compromiso funcional ni clínico. Bueno, si quieres yo contesto esa. Yo creo que aquí es bien importante dos cosas. Uno, la velocidad de crecimiento. Entonces, tenemos que saber cuándo son los puntos importantes de la velocidad de crecimiento. Evidentemente, eso lo podemos hacer también sacándonos radiografía de la mano. Podemos ver el riser en la pelvis. Y dependiendo de eso, también vamos a tomar en cuenta qué tan rápido vamos a ver un paciente. Si nosotros tenemos una paciente que tiene un potencial de crecimiento alto y tenemos que esa curva cada seis meses nos está aumentando entre 5 y 10 grados, pues sin duda alguna sabemos que esa curva no va a parar. Entonces, ahí tendríamos que verla cada seis meses, que sería lo recomendable y tomar un estudio radiográfico completo en esa etapa de crecimiento acelerado. El problema es el crecimiento. Entonces, sabemos que los crecimientos acelerados, que tenemos varios picos de crecimiento, o sea, el primero es, por ejemplo, de los cero a los cinco años, el segundo a la adolescencia, pues son puntos importantes a valorar. Y también sabemos que hay puntos de crecimiento, pues que son de crecimiento lento. Entonces, más o menos por decir de los cinco a los diez años, sabemos que el niño no crece mucho. Entonces, en esos puntos, a lo mejor lo puedes valorar cada año. Ahora, si tú ves que de un año al otro te creció más de 10 grados por año, entonces ahí ese niño hay que tomarlo estrechamente. Si ya tienes más de 40 grados, que ahorita lo voy a explicar, ya tienes más de 40 grados y tienes un crecimiento, todavía un alto potencial de crecimiento, bueno, sin duda alguna, esa paciente va a progresar y tienes que tomar una decisión rápidamente. Y lo que preguntabas, las herramientas que pueden utilizar es el Surgimap, lo pueden bajar en surgimap.com y es gratis, y es un software para medir, hacer mediciones de columna. Y también el Oros, que es para MAC, también tiene ahí para poder medir las radiografías, el ángulo de COP, y el otro tiene también para medir los parámetros pélvicos, que pueden ser de ayuda también. Muchas gracias, sí. Muy interesante eso. Bueno, si quieren... Seguimos canales con la parte de... Bueno, a mí me tocó dar un poquito sobre el tratamiento de la escoliosis idiopática. Y como habíamos comentado, existe varias formas de ver la escoliosis, ¿no? La escoliosis idiopática, bien lo dijo el doctor Hurtado, pues se divide en varias. Hoy en día la podemos clasificar en dos grandes grupos, de inicio temprano y de inicio tardío. Inicio temprano, para no confundirnos, antes de los 10 años, inicio tardío, después de los 10 años, ¿no? Entonces, la escoliosis idiopática del adolescente, en realidad, pues después de los 10 años, que esa es la que vamos a hablar más. Primero voy a hablar un poquito del tratamiento conservador, que como bien sabemos, voy a hablar específicamente de la escoliosis idiopática y de lo que ahorita platicábamos de los grados. Voy a poner una diapositiva en la cual, bueno, sabemos, como les decía, de los 10 a los 18 años, la prevalencia del 2 al 3%, que lo dijo muy bien el doctor Hurtado, en cierto grado. Y se ha visto algunos patrones hereditarios o que el 11% de los parientes de primer grado no tienen escoliosis. Esta es la tabla que, tanto para los residentes, para los médicos que no hacen escoliosis o para los que hacemos, también es muy importante. Sí me gustaría que la vieran, que tuvieran un poquito ahí, se detuvieran a leerla, porque lo más importante es el tratamiento en el primer contacto con los médicos, ya sea, como les digo, ortopedistas o cirujanos de columna y que no están muy enfocados en la deformidad, porque luego nos llegan pacientes que ya tienen más de 50, 60 grados y todavía siguen diciendo que hay que operarlos hasta los 18 o 20 años. Y en realidad no funciona de esa manera. Entonces, el algoritmo de tratamiento es muy simple. Cuando tenemos un paciente que hablamos después de los 10 años y que tiene un ángulo de COP, bueno, evidentemente en la curva principal, de 11 a 25 grados y tiene, aquí les puse, tiene madurez esquelética o no tiene madurez esquelética. Si tiene madurez esquelética, si ya tiene madurez esquelética y tiene de 11 a 25 grados, pues el tratamiento va a ser el seguimiento según a sus funciones. Ya es una niña que terminó de crecer o un niño que ya terminó de crecer. En realidad, con 10 a 25, menos de 25 grados, no se les hace absolutamente nada. No tiene madurez esquelética. Vemos que es un RISER 0, un RISER 1, 2. Entonces, el seguimiento, como les decía, cada seis meses. Esos seis meses vamos a estar valorando la radiografía seriadas. Vamos a estar... El problema de hoy en día también es estar radiando a los pacientes tanto, ¿no? Por eso existen sistemas que en México solo... Bueno, la verdad es que sí lo tenemos nosotros, que es UNEOS, que es un sistema de baja radiación. Pero bueno, no tenemos otra opción y tenemos que hacer este seguimiento de los pacientes cada seis meses hasta que alcance la madurez esquelética. Si no se modificó sus ángulos de COV, menos de 25 grados, no hay modificación, pues a ese paciente no se le hace absolutamente nada. ¿Ok? Ni siquiera le vamos a poner un CORSEC. O sea, en realidad, nada. Pero bueno, tenemos el otro escenario de 25 a 45 grados. Y otra vez, ¿tiene madurez esquelética o no tiene madurez esquelética? Sí tiene madurez esquelética, entonces podemos seguir evaluando a ese paciente y ver cada... Pues digo, seguimiento cada cinco años para evaluar la progresión. Mucha gente dice que hay que evaluarlos cada año, ¿no? Para ver que no tenga un aumento en esa curvatura, que si ya tiene madurez esquelética va a ser raro que tenga en menos de 45 grados, pero resulta que no tiene madurez esquelética. Bueno, entonces, en este punto es el importante usar un CORSEC 25 a 45 grados, que eso quede claro, porque estamos luego usando con CORSECs a los niños que tienen 10 grados, pues no es la indicación. Entonces, que no tengan, número uno, como les dije, que estén inmaduros esqueléticamente y que tengan menos de 45 grados, por decir hasta 25, entonces ahí sí consideramos el uso de un CORSEC. ¿No? Existen muchos tipos de CORSEC y la verdad es que cada vez menos utilizamos el Milwaukee porque les encanta dejar a veces a todo el mundo un Milwaukee, la verdad es que también hay que pensar en las consideraciones tanto psicológicas como estéticas, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita vamos a ver qué CORSECs hay, hay muchos, generalmente usamos nosotros un TLCO, pero hay Boston, hay varios, ¿no? Entonces, y como les decía, más de 45 a 50 grados ya es considerar una opción de posibilidad de tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, esto a grandes rasgos es lo que tenemos que hacer en nuestro consultorio, o sea, si ya dijo el doctor Hurtado del 3% de la población mexicana va a tener escoliosis, pues entonces nos van a llegar bastantes pacientes, solo que saber cómo tratarlos, ¿no? Y no asustar a los pacientes. Entonces, bueno, hay muchos, el Providence, el Charleston, le digo, el Milwaukee, hay varios, ¿no? En general, nosotros utilizamos un TLCO, ¿no? Que es muy parecido al que tenemos con la que tiene como calzón rosa, muy parecido, entonces, esos generalmente nos van muy bien. El gran problema en México, otra vez, también es dónde hacer los corsets, que ese es otro problema, ¿no? Entonces, tampoco hay muy buenos ortesistas, pero bueno, pues sí, hay que, a veces hay que agarrar a uno que se dedica a esto y preguntarle, ¿no? ¿Quién es un buen ortesista? Pero bueno, eso es en el tratamiento conservador, que en realidad no es tan complejo. El tratamiento quirúrgico, saber a qué paciente operar tampoco, como decía el doctor Hurtado, pues ya sabemos que un paciente que tiene la espalda chueca, que tiene más de 45 grados, pues hay que operarlo. Ahora, el operarlo no quiere decir nada más ponerle tornillos en la columna de la torácica número uno hasta el sacro, en realidad no va a funcionar así, y no vamos a entrar muchísimo en eso, pero sí existen parámetros, existen las clasificaciones en dónde tenemos que parar, por qué tenemos que parar, ¿no? Y entonces, ya iremos avanzando después en ese tema, pero en realidad lo más importante y esto lo hemos tratado de ir, pues que los residentes, que la gente que rota con nosotros, que pues aprendan esta clasificación, que es la clasificación del ENCE, es muy reproducible, es relativamente sencilla, parece compleja, pero realmente no lo es. Lo primero nada más que voy a hablar a grandes rasgos es que tenemos seis tipos de curvas y lo que busca esta clasificación es ver si tenemos una curva estructurada o no estructurada y de qué depende la estructuración de la curva, número uno del número de grados, ¿no? O sea, si yo tengo una curva mayor a 40 grados, pues ya sabemos primero que como les decía es quirúrgica. Ahora, más de 40 grados que generalmente esas curvas no reducen, o sea, cuando hacemos unas placas dinámicas y no reducen a menos de 25 grados, pues generalmente no son estructuradas y la otra criterio de estructuración es que la curva principal o la que tenga mayor número siempre va a ser estructurada. Entonces, vamos a tener en general en una idiopática tres curvas que ahorita van a ver, las medimos y simplemente al medirlas pues vamos a nuestra tablita y decimos lo primero es bueno, esta curva no mide más de 25 grados entonces no es estructurada pero resulta que la torácica principal mide 40 grados que es la principal cuando es estructurada y segundo vamos a la toracolumbar y resulta que mide también menos de 25 grados entonces ya tenemos una tipo uno que generalmente es la más común y así vamos viendo en esa tablita las primeras seis después nada más nos van a decir los modificadores lumbares que fue algo que se agregó también en la clasificación que viene muy específico si está la línea en medio de los pedículos en una curva bueno, vamos a medir la curva lumbar y si toca un pedículo o si está fuera de los pedículos y luego medimos en la curva perdón, en el balance sagital vamos a medir si tiene de T5 lo vamos a medir de T5 a T12 y vamos a ver si es hipersifótico normosifótica o hiposifótica entonces eso sería a grandes rasgos esta clasificación que la verdad es que como les digo podríamos hacer solo una plática de eso que valdría algún día la pena pero que sepan que existe esta clasificación es la que tomamos para ver de a dónde a dónde vamos a operar qué vamos a hacer con ese paciente y qué tipo de curva es la que tiene entonces como les decía en general aquí lo único esta es la única diapositiva que les voy a poner de eso como les digo vamos a dividir la columna en general en tres curvas y la primera ahí si se fijan tiene 20 grados luego hay una de 55 grados que es torácica principal y luego tenemos una toracolumbar de 76 grados si nos regresáramos nosotros a la tablita la primera tablita diríamos bueno la primera curva pues evidentemente es no estructurada entonces vamos a la primera columna y decimos es no estructurada entonces tenemos una, dos, tres, cuatro opciones y luego volvemos a la curva y decimos que tiene 55 grados y 76 grados entonces aquí diríamos regresamos y aquí diríamos que son estructuradas las dos entonces pues está muy fácil vamos a ver cuáles son estructuradas sería una tipo 3 por decir entonces aquí teníamos dos estructuradas y por qué si cumplen los criterios de estructuración porque no bajan a menos de 25 grados ninguna en las dinámicas entonces si son estructuradas entonces como les digo no voy a no voy a meterme mucho en eso pero para que vean más o menos cómo se mide ahora otra cosa que es importante que comentaron es el medir bien una radiografía porque cuando llegan los pacientes nos llegan con curvas en serio las mediciones desde T1 a lumbar y creen que es la misma curva y pues no o sea en las idiopáticas en general son esas tres curvas y cómo las vamos a medir con el ángulo de COP y tenemos que tomar de las curvas las más inclinadas y eso es medición que otra vez no me voy a meter en la medición entonces aquí lo importante es saber qué pacientes vamos a operar cómo los vamos a operar y qué herramientas tenemos para operarlas entonces qué herramientas tenemos para operarlas bueno pues número uno bueno los tornillos que son hoy en día para nosotros ha sido un cambio pues grande porque antes se ponían muchos ganchos creo que los tornillos tienen mayor potencia tienen una mejor potencial de corrección que los ganchos sé que mucha gente pone ganchos y creo que está también muy bien pero tenemos la opción de los tornillos y en caso nosotros por ejemplo en caso de que un tornillo se rompa el pedículo o algo bueno utilizamos ganchos no quiere decir que no utilicemos también tenemos bandas sublaminares que también hemos utilizado y también tiene una gran potencia y creo que también es una buena herramienta pero qué cambió nuestra manera de operar fue el neuromonitorio transoperatorio y eso el neuromonitorio transoperatorio es una herramienta que deben de tener todos los doctores que se dedican a las deformidades y no nada más del adolescente sino en general todas las deformidades porque es una herramienta que nos va a ayudar mucho sobre todo a tratar de minimizar las complicaciones entonces es para medir la actividad eléctrica y bueno evidentemente detecta y cuantifica los cambios funcionales en tiempo real aunque eso creo que quede muy claro porque mucha gente dice que eso no sirve no evidentemente sirve y nos ayuda no a prevenir la lesión porque la lesión la podemos tener todos pero nos puede ayudar a tratar de minimizar la magnitud de esa lesión entonces ojalá todos pudiéramos tener este tipo de herramientas sé que en las instituciones es difícil pero lo creo que podemos tratar de que esa herramienta la consigamos y la tengamos en lo más verde costó un poco de tiempo llegar a tenerlo pero se logró y creo que ojalá sigan manteniendo esa herramienta que es importante entonces ya tenemos tornillos ya tenemos ganchos bandas todo y tenemos también el neuromonitorio transoperatorio y que bueno al final de cuentas ve la liberación de las raíces la recorrección de la deformidad la irrigación posterior al retiro de una pinza arterial o cualquier cosa y también nos avisa si en ese momento tenemos una lesión no voy a meterme más en eso también es otra plática pero creo que sí es muy importante tenerlo en cuenta otra herramienta importante para mí son las osteotomías y que también hay toda una clase de eso pero son herramientas que nos pueden ayudar a la corrección de los pacientes y que están ahí presentes y que también como cirujanos de columna tenemos que saber que existen y están indicadas bueno evidentemente en cualquier deformidad tanto de biopáticas como deformidades congénitas y cualquiera neuromusculares en ciposis escoidosis lordosis nos ayudan a tal vez a disminuir la magnitud de ese ángulo de co igual a rigidez hay curvas muy rígidas nos han llegado pacientes como el primer caso que puso el doctor de una niña de 10 años que nos llega por decir a los 15 pues con una curva ya muy rígida entonces nos ayuda a eso nos ayuda a mejorar el balance tanto coronal como sagital y sin duda alguna depende mucho de la habilidad del cirujano existen osteotomías las clasificó un doctor que es el doctor Schwab y que al final de cuentas las dividen en 6 y van dependiendo del grado de magnitud de la osteotomía van desde de las osteotomías de la columna posterior que son las de Smith-Peterson o las de Ponte y la de sustracción pedicular y bueno evidentemente la resección de la columna posterior completa que es la vertebrectomía que creo que es algo complejo entonces esta es la clasificación de Schwab como les decía la primera es una facetectomía simple que es bastante fácil de hacer la segunda es una resección de completa de ligamento amarillo con las facetas y vamos a la 3 una resección transpedicular ya sea en cuña o con disco luego la 5 vertebrectomía de un nivel y la 6 vertebrectomía de dos niveles o más niveles y como les digo estas osteotomías no son exclusivas en esto de escoliosis pero como herramienta creo que es otra que tenemos para el tratamiento quirúrgico y bueno como les decía osteotomías posteriores que son relativamente sencillas aquí tenemos un ejemplo sangran sí pero no como una de resustracción pedicular o como una vertebrectomía son generalmente uniplarares involucran la columna posterior y dependen evidentemente del disco nos dan 10 grados y son muy buenas herramientas y podemos hacerla prácticamente en cualquier deformidad de columna y puse nada más esas dos las dos más las más fáciles y nos vamos también a las más severas y que son la resección de una vértebra que es la osteotomía multiplanar involucra las tres columnas y crea un fulcro anterior y bueno hay una corrección posterior entonces aquí tenemos un ejemplo de una vertebrectomía esta la acabamos de hacer la semana pasada y bueno ahí lo que alcanzamos a ver si se fijan es la resección completa de la vértebra dejamos libre eso es la médula torácica y la otra cosa que es importante bueno pues eso ya son cosas técnicas pues es siempre tratar de tener ahí un sostén con una barrita antes de hacer cualquier corrección esto bueno es ya después la protegemos con un hueso tricórtico y la última y la última herramienta que creo que también es importante para para la corrección de de la columna y que nos puede ayudar bastante es el halo gravitacional el halo el halo creo que también vino a cambiar mucho de por lo menos en en nuestro hospital al doctor también nos cambió mucho el poder tener pues una institución en la que podemos tener a los pacientes con un halo porque tampoco es tan sencillo tener un halo pues en un medio privado sin duda pero el halo nos ayuda a muchas cosas número uno a flexibilizar esa curva número dos a tratar se puede operar con el halo en tracción y bueno también hacer un poquito más sencilla la la cirugía la otra es que vamos viendo en tiempo con el tiempo como además de que se flexibiliza también vemos cómo se comporta la médula hemos tenido pacientes que les hemos puesto la tracción y han perdido cierta señalización por decirlo así eléctrica y tenemos que suspender sin duda alguna el tratamiento y que eso nos pudo haber pasado en el quirófano y tal vez con una lesión permanente esta pues simplemente quitamos la tracción y con eso el paciente mejoró pero ese paciente no es susceptible o por lo menos sabemos que tiene una médula bastante enferma entonces estos son casos severos de la escoliosis idiopática pero como les decía qué herramientas tenemos para operar un paciente pues son todas estas este tratamiento también la verdad es que funciona nos ha ayudado la única desventaja sin duda es que tiene que estar mucho tiempo en el hospital unas 8 de 8 a 12 semanas los ponemos a veces hasta en tracción y ahí está con su sillita y la verdad es que es muy bien tolerado y les va muy bien y bueno sin duda algunas son curvas extremadamente severas dentro de la escoliosis idiopática que el mensaje tal vez es que no lo vamos a operar todos pero no tienen que llegar a esto entonces son pacientes que no deberían de llegar a este tipo de ¿cómo se llama? de curvas porque son curvas que número uno pues no en todos lados se pueden tratar número dos generalmente se ha pasado el diagnóstico y que han pasado a través de muchos ortopedistas porque si ha pasado que los ortopedistas algunos les digo pues espérese y espérese hasta que crezca y que crezca y llegan a estas magnitudes entonces yo creo que lo importante de esto no es de que los vayan a tratar ni que vayan a hacer osteotomías ni nada de eso aunque algunos sí pero que no lleguen a esto porque si son curvas extremadamente severas porque nos ha costado mucho hacer esto o sea es mucho tiempo de distancia mucho sangrado muchos procedimientos y bueno la verdad es que creo que con un buen resultado pero no no es sencillo entonces para mí el mensaje del día de hoy pues es que tenemos muchas opciones de tratamiento primero el tratamiento conservador y saber cuándo parar el tratamiento conservador el tratamiento conservador una curva que progresa más de 10 grados por año y que no la hemos parado es quirúrgica y eso ya no lo vamos a detener tenemos ciertas cosas como el corset que nos puede ayudar hasta cierto punto porque es un medio externo tratando de frenar algo interno y por último pues tenemos muchas herramientas de corrección para hacer una cirugía no todo es poner tornillos en la columna como les digo de arriba hasta abajo pero bueno eso ya corresponde a otro capítulo y que aquí lo importante es que hay que saber cuándo referirlo o cuándo avisarle a alguien que les pueda proporcionar un poco de ayuda pues muchísimas gracias y perdón Ismael te agradezco no 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 les agradezco le agradezco al doctor Cisneros a Ismael y bueno al colegio de ortopedia por pues por haberme invitado a dar esta plática muchas gracias listo no sé si hay alguna pregunta podemos hacer alguna pregunta que tenemos en el auditorio hay muchas inquietudes en relación al tema del corset sobre todo en esto de la recomendación de su uso su internet cuál es el que como decía el doctor Canales ahora cuál es el que ellos usan predominantemente y si tienen algún proveedor confiable donde pudieran hacer un buen corset además de ese protocolo de uso sobre el corset sobre cuánto tiempo lo pueden utilizar cuántas horas al día lo puede utilizar el paciente el doctor Oscar Collin pregunta si vale la pena utilizar algún método para medir la rotación o qué método utilizan ustedes para medir la rotación de los cuerpos vertebrales también son porque están contrincados nos 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 pregunta el doctor Javier Roucas cuáles deportes estarían contraindicados en los pacientes de reciente diagnóstico y qué efectos con el corse en general pues con el manejo qué porcentaje de efectividad tienen y pacientes que sólo con manejo conservador van a evolucionar de una buena manera y cuál es el seguimiento apropiado para esto el uso está teniendo mucha mucha inquietud en las preguntas del auditorio pudieran hablar todo para que se como lo quieran en en y tenemos otras preguntas más también aquí de de la membresía si quieres bueno contesto una y ahorita si quieres a ver si se agrega el doctor Hurtado el corset tiene varias indicaciones número uno tiene que ser un uso alrededor de 14 horas en el día porque es importante entre 12 y 14 horas algunos hasta 16 horas ponen en la literatura porque es importante el uso del corset tanto tiempo bueno porque lo que queremos es evitar una cirugía entonces un paciente que usa menos tiempo eso no va a servir y entonces mejor es no usarlo causa problemas evidentemente psicológicos estéticos tiene varias cosas que si produce alteraciones en los pacientes entonces es hablar muy bien con los familiares es muy muy bien decirle este es hablar sinceramente con el paciente si lo va a usar o no lo va a usar si lo va a usar entonces tiene que por lo menos de 12 a 14 horas qué tipo qué tipo de corset usamos nosotros un TLCO como un tipo Boston también dependiendo del tipo de curva pero generalmente con las idiopáticas con esas son dependiendo el apex de la curva pero generalmente con ese es más que suficiente y pues si tenemos algunos proveedores la verdad es que no como existen en Estados Unidos que ya todo lo hacen como el CASCAN y hay varios 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 tipos de de programas que ayudan mucho a hacer un corset muy bien a la medida aquí sigue siendo muy artesanal y si depende mucho del ortesista que nos ayude a hacer eso y evidentemente de uno de decir dónde va el fulcro dónde vamos a poner pues todas las situaciones en cuestión de eso son como dijimos alrededor de 12 a 14 horas como mínimo es un problema una de las preguntas también era en relación a la rotación el método para medir la rotación es el de que toma en cuenta los pedículos y la espinosa pero después de la cirugía pues generalmente quitamos todas las espinosas y es muy difícil de poder utilizar este método entonces para eso hay otro bueno hay una clasificación de UPSANI que es para medir la rotación y esto tiene que ver con la posición de los tornillos hacia dónde están dirigidos y es la que utilizamos otra de las preguntas era en relación a qué deportes pueden hacer los pacientes con escoles idiopática los pacientes con escoles idiopática lo que veníamos mencionando es que son pacientes sanos o sea no están enfermos lo único que es esa deformidad de la columna la cual desconocemos la causa entonces los pacientes pueden hacer cualquier tipo de actividad y la única vez que les limitamos la actividad es cuando llegan a requerir cirugía después de la cirugía pues los tenemos un año sin deportes de contacto pero para términos generales bueno a nosotros nos llegan muchos pacientes y los dejaron les quitaron todos los deportes no pueden cargar la mochila o sea ya los andan tratando con los mujeres la discapacidad entonces son son sanos lo que está mal es su color y pues nosotros no los limitamos los dejamos que hagan una vida normal sí creo que ahí es importante recalcar eso no tienen ningún problema y pueden hacer el deporte que les guste no hay un deporte mejor que otro yo creo que o sea digo evidente porque luego los ponen a nadar 28 horas a los pobres niños no está por ahí lo importante es que hagan un deporte no va a aumentar ni a reducir el deporte la curvatura como la esclerosis idiopática pues no sabemos bien la causa pero sabemos que en los picos de crecimiento va a aumentar entonces tenemos que nada más estar muy atentos de eso y podemos dejarlos que hagan el deporte que les guste también nos preguntaban sobre la efectividad de los corsets yo creo que más que la efectividad del corset es la indicación si el corset lo indican en una curva de 50 grados con una madurez esquelética un riser 3 o 4 pues no va a servir de nada o sea para que un o sea creo que la indicación es lo más importante tiene que ser un tiene que tener una madurez esquelética un risero 1 o 2 y una curva mayor de 25 grados esa es la que tiene posibilidades de que le vaya bien con un corset y la otra es las horas de uso como mencionó el doctor si lo va a usar cuando lo ven sus papás y que son dos horas y la mamá luego le dice quítatelo porque te lastima pues realmente eso no le sirve de nada sí hace no muchos años se volvió a hacer un estudio sobre los corsets porque no había mucha información o era confusa había quien decía no sirven ya mejor opéranla y bueno se llegó a la conclusión de que bien indicados si es una herramienta útil y la debemos de utilizar en algunos casos hay que ver cuál es la indicación o la intención del corset a veces la ideal sería evitar una cirugía pero en algunos casos lo que buscamos es retrasar la progresión de esa curva para que tenga un mayor desarrollo esquelético y después la operemos entonces también es el objetivo que buscamos con el corset que tenemos que tener en mente no sé si alguna otra pregunta en relación al uso del neuromonitoreo prácticamente se vuelve mandatorio el uso de un neuromonitoreo para poder atender la posibilidad quirúrgica de estos pacientes cuando pensamos en la complejidad de esta patología ¿qué pacientes pueden considerar que serían candidatos a una cirugía desde la primera o segunda entrevista que tienen con ellos y dicen bueno este paciente tiene aún una inmadurez esquelética ya tiene una curvatura muy importante seguramente va a progresar y está en una etapa de crecimiento donde es importante también el aspecto estético y funcional pero sobre todo el pronóstico de vida de estos pacientes entonces ¿en cuáles de primera intención establecen esta necesidad y necesitan algo más aparte del neuromonitoreo como obligatorio podría ser la terapia intensiva el banco de sangre algunas condiciones que fueran obligadas para poder ofrecer un resultado favorable en estos pacientes pues mira aquí existen varias cosas la primera en la pregunta que decías del neuromonitoreo el monitoreo si es una herramienta básica como te digo como hoy en día decir pues no tienes tornillos si no tienes neuromonitoreo o sea en realidad es difícil operar una deformidad sin neuromonitoreo no que no se pueda pero pues tienes una herramienta muy importante y es operar pues la verdad es que medio a ciegas porque si tienes una lesión o tienes una haces una corrección de la curva demasiado agresiva no te diste cuenta si en algún momento pasó algo entonces si no te das cuenta pues lo perdiste tiempo ese tiempo o esa ventana de oro que pudo tener el paciente de quitarle el tornillo o quitar la corrección pues se perdió entonces al final de cuentas es una herramienta importante que yo creo que y además se puede transportar ese monitoreo porque si me dices oye en provincia se puede claro que se puede porque debe de haber gente que haga neuromonitorio y si no se transporta dos se necesita terapia intensiva en realidad tenerla como una opción no porque nosotros tenemos mucho tiempo de no mandar a un paciente es más nosotros en Srainers no tenemos terapia intensiva entonces sí hay que tenerla o tener previsto eso pero no es de que existen ciertas ciertas cosas que podemos hacer para evitar que los pacientes lleguen a eso normalmente no utilizan no utilizamos la terapia intensiva pero sabemos que sabemos que si la tenemos ahí es mucho mejor la otra es el banco de sangre sin duda alguna casi a todos los transfundimos son alrededor una escolesis idiopática convencional debe de sangrar entre los 500 a los 700 por decir normal con una buena buen anestesiólogo que es importante que es importante tener también aquí el equipo de anestesiología que es importante para tener una buena hipotensión controlada tener muchas cosas entonces aquí hay un equipo multidisciplinario en el quirófano que es importante si utilizamos sangre y la otra también que creo y ahorita digo no sé salvo también lo que diga el otro resultado la otra es la colocación el navegador la colocación de tornillos por ejemplo el OARM es una herramienta para pues que puede ayudarnos si lo tienen pero la verdad es que lo más importante yo creo que es saber colocar los tornillos hoy en día bajo una técnica existen muchas técnicas nosotros creemos que las manos libres ahorra tiempo es más segura hay muchos estudios que hablan de la eficacia a comparación de con fluoroscopía y es mucho mejor ponerlas a manos libres nosotros no utilizamos rayos X para colocar tornillos nosotros lo único que hacemos es tomar el primero tomamos un rayo inicial para ver el nivel y de ahí todos los demás son a puros manos libres y si alguna duda tenemos volvemos a meter el intensificador pero en realidad no utilizamos rayos X ni fluoroscopía como para la colocación de tornillos y creo que esa herramienta ahorra tiempo y sangrado eso también es importante nada más en relación a esa pregunta creo que en definitivo no se debe hacer una cirugía de corrección de escoliosis sin potenciales nosotros por ejemplo preferimos tener potenciales que el intensificador o sea es más importante evidentemente el OARM es una herramienta tecnológica muy buena si la tienes te va a brindar mayor seguridad al poner los tornillos y saber si los navegas que tengas una muy buena colocación pero si me dan escoger un OARM o los potenciales pues sin duda prefiero tener potenciales que el OARM porque o sea no nada más es poner los tornillos sino a la hora de hacer la corrección de la escoliosis es donde puede haber el sufrimiento de la médula y eso nos avisa o nos da las alertas en neuromolitorial el doctor Omar Sánchez nos pregunta sobre la tasa o porcentaje de efectividad con el uso de corcero en general bueno con el manejo conservador como lo han visto evidentemente pues ya vimos que de acuerdo a la tabla que compartieron pues depende del grado y depende de la madurez esquelética pero en términos generales en su experiencia del volumen de pacientes que manejan cuántos pueden sacar con corset y cuánto tiempo se lleva este seguimiento o el uso del corset en el manejo integral mira la pregunta es buena la respuesta no la tenemos porque aquí a nosotros ya nos llegan pues prácticamente cuando ya les falló todo aquí al trainer o sea llegan con una placa y que dices pues ya lo hubieran operado desde que lo vieron la primera vez entonces o sea a veces si tú tienes un paciente entre que lo detectas de forma oportuna y que cumple todos los criterios para ponerle un corset pues la efectividad de los corsets son alrededor de un 30% pero pues ya si te llegan tarde pues ya la efectividad va a bajar a 0% o sea es creo que mucho y no aunque y tampoco es como digo es bajo es 40% no porque tengas al paciente ideal con un buen corset pues ya vas a evitar la cirugía pero es la mejor oportunidad que le puedes dar yo creo que la clave es la indicación del corset y las horas de uso ahí quisiera nada más agregar algo nada más quisiera agregar algo que justamente creo que para esto sirven estas pláticas es para la detección oportuna de esos pacientes y que tengan mejor oportunidad porque seguramente de todos los ortopedistas que somos pues todos por lo menos han visto alguna escoliosis y si la tratas en el momento adecuado es como dice como dice Antonio tiene una mejor oportunidad ese paciente no quiere decir tal vez que ese no lo vayas operar pero pues es su mejor oportunidad y si tú lo sabes tratar que es justo ahí donde nosotros debemos de llegar o sea con la gente que va a tener el contacto con ellos también son los pediatras son los ortopedistas pediatras y son los ortopedistas en general entonces ellos deben de tener las herramientas para saber cómo tratar un paciente de este tipo y creo que ahí es donde tenemos que atacar para esto sirven estas cosas ustedes están en América Sur es algo que muchos de nuestros compañeros de la membresía saben y pues tienen ahí también recursos prácticamente muy apropiados para poder atender los pacientes en las mejores condiciones pero en su experiencia cuando han tenido que asistir o colaborar apoyar algún compañero ortopedista fuera de la zona metropolitana bajo otras condiciones lo que lo que consideran que es estrictamente necesario es tener un un buen arsenal de implantes un buen diagnóstico con un con un con los estudios necesarios y el neuromonitoreo básicamente para poder ofrecer un resultado favorable por lo que por lo que podemos resumir alguna cosa más que les gustaría sugerir por ejemplo para para tener bien documentado un paciente o poderles presentar algún paciente y decir oye me interesa que me apoyes con este procedimiento que tendría que tendría yo que hacer para decir oye yo quisiera que me apoyaras a resolver esto pero no sé si con lo que tengo es suficiente y el criterio que estoy utilizando es el apropiado aquí justamente hay una pregunta de que nos acaban de mandar y creo que va muy mucho en relación a eso que si es necesario o sea tener como dices en el arsenal muchísimos tornillos y la respuesta es no o sea si existen que podemos resolver evidentemente hay que tener cierto número de tornillos hay una cosa que es la corrección con alta densidad de materiales y baja densidad de materiales la respuesta a esa pregunta que ahorita hicieron que es si en todos los niveles hay que poner tornillos no hay que planear bien esa cirugía entonces si en otro lado fuera de la república perdón fuera del distrito federal o Guadalajara o grandes ciudades se puede hacer pues tenemos que tener sin duda alguna un hospital que tenga una terapia como dijimos aunque sea nada más física y saber que se puede utilizar en cualquier momento tener sangre el monitoreo y los tornillos pues al final de cuentas se trasladan de donde sea o con el proveedor que sea y se necesita un equipo de tornillos especiales no es con cualquier tipo de tornillo pero creo que lo importante es aquí que existen gente especialista pues en varios lados de la república pues preguntarles juntarse valorar el caso con lo que tenemos como dices es si tenemos un paciente que tiene tantos grados tanto edad sabemos que tiene un potencial de crecimiento alto bueno pues qué puedo hacer y en qué momento puedo intervenir sin dejarlo pasar entonces con todo gusto bueno yo creo que todo el mundo está dispuesto a ayudar siempre a alguien y bueno en nuestro caso pues con mayor razón y que sea en el momento oportuno pero no necesitamos pues grandes cosas se necesita pues atacar en el momento ideal nada más hay una pregunta sobre si el dolor constante de las extremidades inferiores en un paciente con escolosis idiopática en la región lumbar que ha finalizado su crecimiento podría considerarse dentro de esta posibilidad de patología y también si tienen algún sitio donde crean que hagan con buena calidad las radiografías panorámicas y que sea con costos razonables las radiografías panorámicas las hacen en Zscanner de México las hacen en Médica Sur creo que también en el ABC que yo sepa de lo accesible pues no no sé qué tanto pero en Zscanner es es un buen lugar es donde muchas veces los mandamos relación al paciente que que refiere que ya terminó su etapa de crecimiento y tiene dolor lumbar y dolor en las piernas pues eso no no sería algo esperado para un paciente con una escoliosis entonces eso pues no debiera de tener ese dolor habría que que tomarle una resonancia magnética y recordar o sea la escoliosis no duele pero también en un paciente que terminó de crecer pues puede tener una patología discal y que hemos tenido pacientes que que llegan con una asiática y una escoliosis y van más por la asiática porque por la escoliosis y lo que tenía una hernia le quitas la hernia y bueno y sigues este vigilando la la escoliosis ¿no? no todo no todo yo como les digo a los pacientes cuando les dicen que tienen escoliosis ya les duele la espalda pero antes no les dolía entonces ahora como ya saben que tienen escoliosis pues cualquier piquetito cualquier cosa les llama la atención y están muy pendientes igual los papás entonces esos dolores que pues que no ni toman medicamento ni nada pues no no nos no nos llaman la atención pero un dolor constante que no se quita pues eso eso no es no es lo normal y entonces si hay que investigar más con una resonancia más sin duda pues muy muy interesante la participación y el panorama general que nos ofrecen comentamos aprovechamos la oportunidad para comentar a la membresía que parte del programa de del material de apoyo que va a haber dentro del Colegio Mexicano de Ortopedia en los próximos meses va a incluir una presentación de escoliosis un poquito más amplia y que va a poder ser consulta originalmente era un material destinado específicamente para el apoyo a los médicos residentes o a los médicos en adiestramiento en cirugía de columna para tener pues un panorama general y que les sirva como información para la preparación de sus compromisos académicos en el examen del consejo y estas cosas pero es tan es tan completo el programa que que se pretende conseguir es un proyecto ambicioso del doctor Negrete que esperemos poder tener una plática más completa en este sentido y que también pueda ser una forma de consulta para para la comunidad ortopédica en general y pues no sé si podemos ya pasar a la resolución del caso clínico y y este y finalizar con con esta con esta parte va bueno vamos a recordar el primer caso clínico era pues una escoliosis idiopática una paciente femenino estas eran sus radiografías bueno es una lenque tipo 1 como mencionamos era idiopática no consideramos que requiriéramos ni de tomografía ni de resonancia y es y bueno se decidió su tratamiento quirúrgico se hace generalmente entramos la manera de trabajar que venimos haciéndolo desde Lomas Verdes entramos dos cirujanos de columna y cada y trabajamos en espejo cada quien de un lado y de forma simultánea entonces hacemos la disección dependiendo la planeación de todos los segmentos vertebrales que vamos a que vamos a instrumentar evidentemente esto bajo neuromonitoreo con hipotensión controlada para disminuir el sangrado después hacemos la colocación de los tornillos a manos libres digo había una pregunta en relación a si hay que poner en todos los niveles pues no es indispensable pero bueno te da mucho más seguridad evidentemente pues depende también del cirujano nosotros cuando empezamos pues pensar nuestro pensamiento era bueno pues cada tornillo que pongo pues es un chance de darle a la médula una raíz entonces decíamos voy a buscar los menos tornillos y que me den la mejor corrección y a medida que fuimos adquiriendo más habilidad y más experiencia pues ya pues nuestra nuestro miedo o esas precauciones fueron disminuyendo y la verdad es que pues con la técnica manos libres y algo de experiencia pues se vuelve una técnica bastante segura en ella vemos hicimos esto es una cirugía que dura aproximadamente dos horas y media con esta con esta instrumentación como mencionó el doctor canales pues se requieren de sistemas especiales para para escoliosis que contienen ciertas herramientas que nos ayudan a derrotar y a poder colocar las barras con mayor facilidad es una cirugía que generalmente estas idiopáticas que es la más común no requieren de terapia intensiva generalmente utilizamos un paquete globular y están alrededor de cuatro máximo cinco días en su estancia hospitalaria al segundo tercer día los sentamos fuera de cama y los ponemos a caminar y la verdad es que cuando tengo un paciente con escoliosis idiopática lo que les digo bueno no es no es algo muy común pero si te dieran a escoger qué tipo de escoliosis pues yo escogería la idiopática porque esas a las que mejores resultados tenemos esa es la que es la técnica es más reproducible y que tiene tiene una buena solución el antes y el después el otro caso recordamos es un masculino de 16 años aquí que nos llama la atención pues que la curva es al lado izquierdo entonces y es hombre entonces ya son dos cosas que atípicas en este caso entonces esto nos debe de nos debe de llamar la atención ¿no? creamos que era hombre que tiene una curva a la izquierda y tenía ahí historia de de cefaleas esto pues que nos levanta alertas debemos de tomar una resonancia magnética este paciente si está indicada que es lo que encontramos un quiario un descenso de las amígdalas y datos de ciringomelia entonces este paciente tiene ya no es una escoliosis idiopática ya encontramos que es una escoliosis neurogénica entonces se tiene que valorar por la neurocirugía muchas veces tiene que hacer algún tipo de descompresión en la base del cráneo y una vez que esté eso resuelto nosotros tomamos nuevamente el caso y hacemos la corrección aquí hay que recordar que que es una médula enferma aunque ya le hayan liberado la médula o el tratamiento neuroquirúrgico entonces aquí el neuromonitoreo es indispensable y muchas veces somos más cautelosos en no ir a buscar una corrección tan agresiva porque tenemos una médula enferma y bueno pues eso sería sería todo los casos la resolución y bueno pues les agradecemos otra vez al colegio que nos hayan invitado y a todos los que se tomaron el tiempo de escucharnos hasta hasta este final de la plática y bueno agradecerle al doctor Cisneros a Ismael al doctor Canales que podemos participar con ustedes muchísimas gracias Fede no sé si quieras comentar algo finalmente para despedir la plática bueno en realidad lo que sí me gustaría decir es que este es un problema que siempre se ha visto muy oculto cuando se empezó a manejar la escoliosis siempre se dejó que eran pacientes que nunca iban a llegar y que eran muy poquitos la realidad es que es más frecuente de lo que nos imaginamos y que la posibilidad de resolución es verdaderamente muy buena si los detectamos a tiempo como lo hicieron muy bien en sus presentaciones tanto el doctor Hurtado como el doctor Canales y para despedir la sesión del día de hoy pues a nombre del colegio mexicano de ortopedia del presidente doctor Jorge Negrete Corona y de todos los de la mesa directiva agradecemos a nuestros profesores que nos acompañan en el día de hoy pero agradecemos principalmente a todos los asistentes a esta sesión porque ha sido una sesión verdaderamente muy ilustrativa y esperamos contar con la participación de todos ustedes y de toda la nueva membresía para nuevas y siguientes sesiones porque el webinar nos está ayudando a divulgar todo el conocimiento y esto siempre será de beneficio muchas gracias a todos por estar muchas gracias Ismael muchas gracias Hurtado muchas gracias Canales y nos esperamos para la próxima ocasión muchísimas gracias a todos ustedes buenas noches nada más agradecer finalmente a Claudia a Yanet y a Giselle por el apoyo para este webinar la confianza del doctor Negrete y esperemos que los próximos sigan saliendo igual de bien y que tengamos las observaciones de toda la membresía para ver de qué manera y qué temas podemos incluir para que tengamos una participación tan grande como la del día de hoy o más muchísimas gracias de veras muy satisfecho y muy conforme de haberse logrado el objetivo y muy buena plática muy buenas pláticas a los dos gracias gracias Fede buenas noches gracias buenas noches buenas noches gracias gracias gracias